Vamos ahora con el saludo a Oscar Rodríguez que nos trae un tema muy interesante y nos va a hacer un desarrollo inicial, porque tiene que ver con esa normatividad jurídica que es muy importante tener en cuenta cuando uno es un emprendedor. Un saludo absolutamente para todos. Formalización empresarial es el tema que nos convoca en la tarde de hoy. Y hablar de formalización, uno puede recurrir a la palabra que etimológicamente desarrolla el concepto y etimológicamente formalizar se entiende, darle orden a algo que no tiene ese orden. Y económicamente tiene significados mayores. Esa significación mayor es un empresario que quiere y que requiere formalización, necesita cumplir las normas que en un determinado territorio, que en un determinado país se impone. Necesariamente eso le obliga al empresario un compromiso mayor en su gestión, compromisos económicos superiores y también le impone compromisos de orden fiscal. Ahora, estar formalizado en algún momento del empresario podrá constituir que es una ventaja competitiva frente al resto de los empresarios del sector en que participa y que se encuentran en el mercado. Pero no necesariamente porque se es formal, entonces el consumidor te elige. Puede ser que el consumidor elija al informal por categorías frente al producto y al servicio, muy frecuentemente en razón del precio. Puede ser que siendo formal no accedas a los créditos que otorga el Estado a través de sus diferentes instituciones. Pero obviamente, si estás formalizado, tienes una ventaja superior para poder que una entidad pública o privada te reconozca como una entidad seria a la cual se le pueden entregar créditos. Y también quienes están formalizados, empresarios formalizados, pueden participar de algo muy importante que los países, las ciudades, los estados, las organizaciones públicas tienen preparado y ponen en marcha ordinariamente y todos los días para empresarios. Que es invitarlos a participar de una serie de programas que los llevan de la mano para precisamente obtener altos grados de formalización. Formalización también significa, como dice algún experto, cumplir una serie de exigencias que en la práctica, desde el derecho, resultan mucho mayores a lo que ordinariamente el común de las personas, el común de los empresarios, acepta. Pero de eso se trata, de que el empresario conozca cuáles son las reglas de formalización, las acepte, las adopte y hay un elemento también que hay que tener en cuenta. Muchos empresarios quieren participar de la formalización, quieren participar en el mercado de manera formal. Sin embargo, el Estado no hace una vigilancia lo suficiente para controlar a aquellos que no participan de la formalización y que conocemos como informales. Entonces resulta bastante desequilibrado el juego en el mercado por parte de quienes son formales, de quienes realmente no lo son. Oscar, en la parte final, ¿qué tips nos tiene que son muy importantes? Bueno, en la parte final yo les señalaré, por lo menos en nuestro país, Colombia, cuáles son los apuntes, las exigencias de las normas de muy distinta naturaleza en Colombia y que depende de la actividad económica que un empresario desarrolle, habrá normas que tendrá que cumplir para entender que ese empresario es formal. Entonces daré algunos tips de formalización en términos de cuáles son las normas, cuáles son las reglas jurídicas que hay que cumplir, generales para la mayoría de las actividades económicas y especiales, en algún caso, sobre todo para aquellos empresarios que hoy en día participan de las actividades económicas en medios electrónicos, a través de portales, a través de herramientas tecnológicas y que no hacen actividades empresariales con establecimientos de comercio físicos, para ellos obviamente se han desarrollado en los últimos años normas nuevas en Colombia, ha ocurrido así y es importante señalárselas para que ellos cumplan a cabalidad con esa normatividad y en consecuencia se sientan y se comporten como empresarios formales. Oscar, y como nuestra audiencia es tan internacional, es tan diferentes países, es importante aclarar que muchas de esas normatividades, temas de protección de datos y todo, aplican en muchos países, aunque tengan particularidades en cada uno. Por supuesto, nosotros, un país en desarrollo, estamos en desarrollo, en consecuencia nosotros traemos normatividad externa que es útil, que la ponemos al día de acuerdo con la situación de las empresas en nuestro país y entonces traemos, vuelvo y repito, esa normatividad la acoplamos y la ponemos enfrente de los empresarios, la adaptamos, pero obviamente normatividades que se cumplen en el concierto internacional también se tienen que cumplir hoy en día en Colombia. Colombia, por ejemplo, es un país que le está apostando recientemente a participar de la OCDE, de la OCDE y entonces, en consecuencia, en los cinco años que anteceden al 2017, en Colombia lo que se ha hecho es traer una serie de normas, incorporarlas a la legislación colombiana para estar en punto de que el país pueda participar de la OCDE y también los empresarios puedan aprovechar esa nueva presencia de Colombia en el concierto internacional. Bueno, los tips finales que nos prometió al principio Óscar para que cada vez seamos más formales en la labor empresarial. Los tips finales que tenía para los empresarios que nos acompañaron en la tarde de hoy es, y lo decía un poco al principio, la normativa en materia de formalización, la norma, la normatividad en general, trae unas exigencias que, sobre todo a los empresarios jóvenes, les resultan excesivas y que, en algunos momentos, algunos competidores, pues no la cumplen. Y decía también, el Estado no la hace cumplir en cabeza de aquellos informales, lo cual se convierte en una relación bastante desigual y con bastante desequilibrio para los empresarios formales y los informales. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que la normatividad nuestra tiene muchas exigencias en lo que es formalización de la empresa como tal, es decir, como lo que ocurre en Colombia y en muchos países en el mundo, estar inscritos en las cámaras de comercio, punto de partida supremamente importante para el empresario, que cualquiera que vaya a contratar vea que este empresario formal ya pertenece y ya cumplió con un deber que tiene cualquier empresario de cualquier actividad económica es estar inscrito en el registro mercantil. Obviamente, en segundo lugar, los empresarios, estos que contratan colaboradores para el desarrollo de sus actividades económicas, necesariamente tienen que cumplir con la normatividad laboral, que existan contratos por escrito con sus trabajadores, aprovechando los diferentes modalidades de contratos que existen en el régimen laboral colombiano para contratar de la manera como realmente necesite contratar a un colaborador, ya sea que lo vaya a tener por un periodo de tiempo definido o si lo va a tener de manera indefinida al interior de la organización. Que tenga sus contratos firmados y que aproveche las diferentes formas de contratación laboral. Y por supuesto, que cumpla con el tema fiscal, con el tema de los impuestos, porque inclusive la última reforma tributaria que hubo en Colombia le lleva a que si un empresario no cumple con obligaciones fiscales, puede estar cometiendo delitos y va a ver el empresario en serios compromisos con el fisco y con el Estado. Oscar, un par de preguntas finales que nos hacen los televidentes. David Pineda, desde México, dice, ¿qué debo hacer porque quiero que mi empresa de servicios de consultoría llegue a Colombia para cooperativas de ahorro y crédito? O sea, ¿cómo es el proceso para entrar al país? Y también dice, ¿qué tipo de aranceles debe pagar? Tenía muy precisa la pregunta de la persona desde México. De David, sí. De David. Bien, es muy corto el tiempo en televisión decirle tres cosas importantes tal vez. Primero, Colombia tiene normativa, tiene legislación que respalda y atrae la inversión extranjera en nuestro país. Así que bienvenido la actividad suya y de cualquier empresario, porque hay normativas que respaldan ese ingreso de capital extranjero y de servicios extranjeros y de productos extranjeros en Colombia y hay respaldo total en la normatividad. Segundo, tiene que tener en cuenta y sobre todo la normatividad fiscal, porque hacíamos un análisis en la última reforma tributaria que se aprobó en el mes de diciembre y que ya está aplicándose en Colombia en este mismo momento y cuando revisábamos el proyecto de norma que finalmente se aprobó y que es una ley de la República hoy en Colombia, que se aplica que los temas fiscales en nuestro país son bastante exigentes y el tema de los impuestos, particularmente con lo que es la República Mexicana, el comportamiento económico de los impuestos, de la tarifación de los impuestos en Colombia resulta un poco más elevada de lo que es en los Estados mexicanos. Entonces, bienvenido y en el tema arancelario consultar la norma arancelaria colombiana para mirar la posición arancelaria y lo que tendría que pagar por los servicios de consultoría en Colombia. Y un saludo muy especial para la gente de México, donde tenemos una gran audiencia en nuestro programa de televisión y de Internet, Negocios en tu Mundo. Mauricio Álvarez dice, ¿cuál es el decreto para estar exento del pago de la matrícula? El decreto es el 639 del 17 de abril del año 2017.